Hola amigos, si claro que si me estoy desmaquillando para decirles que va a ser una temporada en Viña en enero, para que vayan a verme, mil disculpas. Es una hora con mucho, claro que si, así que para toda la gente que esté vacacionando en enero, oye deja de tocarme, que dice, ooooh, para todos ellos, para que vayan a ver el show de mil disculpas, antes que me transformen en Estefan. A todos, muchas bendiciones, ooooh, si, claro que si, ganamos, y ahora vamos a seguir hacia adelante, para llegar a Alducia, porque hablas cuando yo hablo, si no, no sirve de nada, esta guagua antes pidiendo, es porque te raro el agua arriba, ooooh. En este clásico voy a dejar todo en la cancha, y si no me resultan las cosas, voy a morder a Cristiano. Preparate. Mi papá es el que me lleva toda la parte contable, Sí, pues para la propiedad y todas las cosas que nosotros tenemos. Sí, te apoya cien por cien. Sí, pues yo me apoya en todo, y... Está ahí bonita también. ¿Qué quieres comer ahora, cuando llegues, eh, algún plato estímulo? No, 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 pero... No, pero... No, pero... ¿Algo frío? ¿Eres un impostor? ¿Quién es el 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 impostor? Oye, ¿quién es este? Pero yo pensé que no es tú, que me dijeron los zapatos. Oye, pero si yo soy tú. ¿Y tú, tú sabías que yo iba a estar acá? ¿O esa es la diferencia? Porque yo... ¿Tú sabías que yo iba a estar acá? ¿No te lo digo de esa vez, no? No entiendo. A ver, paremos un poco. No entiendo. ¿Tú sabías que iba a estar el...? No, pero no viene con la firma Solorriota esta... ¿Tú sabías que era el impostor de los jugadores? No, no hay nada, no hay nada. ¿Tú sabías que iba a estar acá o no? Sí. ¿Sabías? Tengo ese don. No es por ser soberbio. No es por ser soberbio. ¿Pero yo sabía que este iba a estar acá? Ah, ¿sabía ya? ¿Sabía? Sí, porque nosotros tenemos las mismas capacidades. Y todavía no las hemos demostrado todos. Yo soy Jorge Valdivia. Yo soy Jorge Valdivia. No, yo soy Jorge Valdivia. A ver... ¿Puedo...? Mi amor, lo voy a aclarar. ¡Me he confundido! No estamos entiendo. No estamos entendiendo nada, así que por favor cuéntenos cuál es la diferencia. Eh... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo soy el pasado de Jorge Valdivia. Ah, el pasado. Yo soy su antigua personalidad. Ya. Esa es la diferencia. En un minuto él me dejó escapar a mí y yo soy la personalidad antigua. Antes éramos uno solo nosotros. ¿Y cuándo se separaron? Cuando este buen decidió casarse. ¡Ah! 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 Él abandonó esta personalidad, po. Yo soy el mago de antes, po. ¡Suerte, eh! El mago... El bueno para la noche. ¡Ah! El que le gustaba salir. El que se quedaba también en los autos. ¡Ah! Ese, po. En el fondo es el que le gustaba el hueveo. ¡Ah! Y la diferencia con él es que, bueno, él adoptó esta nueva personalidad. Es más caballero, eh, atento con los niños. Le gusta estar en la casa. En el fondo es un huevo más cabello. ¡Ah! ¡Ah! No tanto, no tanto. ¡Ah! O sea, él es el nuevo, el nuevo y bueno, mago Valdivia. Tú eres el mago Valdivia del, del puertor. ¿Dás sobre eso? Sí. Yo soy el mago Valdivia del que le tiraba jabón a los... ¡A los! ¡Oh! 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 Este no es mi corteo del día, pero el corteo del día nunca quería esto. No es cierto, el de antes mismo. Una mortadera. Por suerte, después te sorprende. Presiento que no estamos contentos. No, no, con olor a mortadela no quedé un corteo. Cambié para no terminar así. Para no terminar tan. Yo sabía que tenía que cambiar. No es por ser saberes, pero sabía. Sabía. Y yo que te di grandes carretes, mago. Fin de semana entero sin dormir. Hueveo interminable, mago. ¿Cuántos asados nos comemos juntos? ¿Cuántas minas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, señor, acá! Mira, te quiero decir algo. Está bien, está bien que hayas cambiado. Pero nunca reniegues de tu pasado. No, porque gracias a este pasado, tú hoy día eres lo que eres. Tienes razón. Perdón por renegarte. Del aire y más y mortadelas. Se nota que me querí. ¿Sabía? Yo sabía que tenía que querer. Y no lo digo de eso, ¿verdad? No. No lo dice. ¿Estás emocionado? Te notabas muy emocionado. Eh, no. Es que yo sabía que él me iba a perdonar. Entonces, esa es la diferencia. No lo digo de saberlo. La única diferencia de nosotros dos es que yo soy mejor para la pelota que él. ¿A ver? ¡Ah, sí! A ver, ya, ya, ya. Ahí sí. Esto va a hacer. Yo tengo más. Más que quiero. A ver. A ver, ¿hace esto? A ver, ¿qué? ¡Ah! ¡Mira, broma! Pero ¿quién será mejor, Donatay? La verdad, ¿quién será mejor? ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagaste! ¡Me cagaste! Oye, tenemos que resolver quién es mejor, porque también... No, yo soy mucho... ¿Qué pueden hacer para...? Igual los zapatos igual. Sí, igual los zapatos. A ver. Igual. A ver. ¡Ah! No me quedó, pero... ¿Quién se la tiene la aero? Cris, yo tengo dudas. A ver. Toma. ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Belísimo! ¡Vuelva! ¿Por qué no hacen algo? ¡Vuelva! ¡Vuelva! Oye, ¿por qué no hacen algo para ver quién es mejor? Yo, pues, te desafío. ¿Para desafiar? Te desafío a un poco de... Te amo, te amo. Pero no lo hagamos a tiro. A ver, vaya. Hay que ordenarle toda esta hueá primero. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar acá, vamos a armar la cancha y vamos a hacer ese... ¿Tenis fútbol? Perfecto. Eso ahí. ¿Cómo está, Arturo? Buenas noches. ¡Mamá, ven, por favor! ¡Mamá, ven, por favor! ¡Mamá, ven! ¡Mamá, ven! Hola, mamá, ¿cómo estáis? ¡Puta, que te echaba menos, mamá! ¡Mamá, te quiero! Arturo, yo sé que, bueno, quieres mucho a tu mamá, pero tenemos que seguir con el programa, así que... ¡Te echaba menos! Gracias a usted, pues, hijo. No, es usted. Hola, hola, Arturo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? ¿Cómo va a ser, Arturo? Oye, bueno, nosotros sabemos que tú que ves mucho a tu mamá, Arturo. Sí, pues, puta, ya sabe que yo la quiero, po. Mamita, no hay chocado. No, que no se preocupe, igual si choca, yo voy a comprar un auto nuevo, po. Ay, qué bien. La verdad es que es muy feliz. No, porque mi mamita se vence todo, po. Yo le voy a... Hay un auto que sale ahora con 20 airbags. Ajá. O cualquier cosa, tranquilo. Pero, no, ya sabe que la quiero, po. Ella luchó. Ella luchó por todos nosotros. Ella, puta, siempre estuvo ahí, co a co, puta, peleando, trabajando, y, puta, voy a estar eternamente agradecido, po. Puta, ahora le toca disfrutar a ella. Puta, hacerse de todo lo que ella quiera, po. Yo, yo, a ella le voy a regalar todo lo que ella quiera, po. Es bien. Oye, lo que ella metía, yo... Qué bonito. Qué bonito. Oye, Arturito, ¿qué le has regalado últimamente a tu mamá? Eh, bueno, lo último fue un sopapo de oro, con... Con... Con exclutaciones de diamantes, po. Súper bonito. Porque, po, chaval, además siempre hay que agradecerle todo, po. Y hay que hacerle caso, porque, bueno, hay otras niñas que no quiero mirar, porque... Que no le hacen mucho caso a la mamá, po. Exactamente, exactamente. Exactamente. Oye, andas llevando por cualquier hueón para casa, o... Oye, Arturito, ¿eh? Hay que hacerle caso. No, yo a mi mamá la quiero mucho. La quiero mucho. Sí, te quiero mucho. Linda la casa que le regalaste. Sí, súper bonita. Al profe también la quiero mucho. Muchas gracias. Ha estado harto conmigo y... Puta, pues a él no le va a regalar nada, pero... Ahí tranquilo, tranquilo, con los caballos. Oye, Arturito, pasando un poco al tema futbolístico, te queremos felicitar por el partido contra Honduras. Te quiero mucho, mamita. Estuvo muy bueno ese partido, estuviste muy bien. No, eh... No, gracias, igual yo cuento... No, igual mis compañeros, igual jugaron más o menos. Encuentro... Se me dio... No como yo, pero igual jugaron bien, se me dio unos buenos goles, pero... Oye, pero, bueno, el mejor de la cancha parece que fue a Alexis Sánchez, ¿no? ¿Qué es Alexis Sánchez? Si, Arturo Vidal, no, aspo. ¡Ah, eh! Oye, eh... O sea, bueno, algo... Oye, chido, mamita, la quiero mucho. Oye, ¿te gustaría que viéramos algunas imágenes del... Perdónen los garabatos. Sí, no, está bien, estamos... Está bien, no está nerviosa. No, está bien. Está bien, está contenta. Oye, te parece que vemos algunas imágenes del partido contra Honduras, Arturo. ¿Algunas imágenes para que veamos algunas? No, no, no quiero verlas. ¿No? No, lo que pasa es que el profe la ha amosado mucho ya, o... Entonces... Ahí ya, ya. Es obsesivo el profe, o... Pues igual, que la que me ha desacado... No, pero es aquí, otro que el profe... ¿Pero qué son imágenes mías? Sí, son imágenes... ¿Pero son todas mías? Todas tuyas. Todas tuyas, una edición de ti nomás, digamos. Ya, entonces yo me lo voy a mostrar, a ver. ¿Para que ahí, para que se leíste algo con Arturo Vial, no? Ahí, tranquilo. Ahí está. Ahí, mamita, mira. Ahí sí que nos vas contando, ahí estás muy concentrado, ¿no es cierto? Ahí estoy rezando. Ahí le pego un molde interno. Oye, ahí la quise tirar al medio, pero la pelota igual se resfala y todo. Ahí estoy prendiendo el cuerpo, ahí estoy sacando el lateral. Ahí, ahí cabeceo, o... Eso es el mejor cabeceo del mundial, yo, ¿no? Ah, sí, bien. Ah, ¿no ha visto? Mira. Oye, que veo lindo. Ahí, oye, que estoy saliendo. Ajá. Ay, ay, qué bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. ¿Qué es lo que te hace ser diferente a tus compañeros, Arturo? Oye, hay que hacerle caso a la más guapo. Dale. No, mi mamá es la mejor, pero la quiero mucho. ¿Pero qué te hace ser diferente a tus compañeros? Eso, que mi mamá es la más bonita, vos. Ah, sí. Eh, puta, a mí me gustaría leer, no sé, porque mi mamá puede hacerse cualquier cosa. Eh, yo me gustaría hacerle un regalo grande, vos. Después de que se acaban el moldeado, me gustaría regalarle, no sé, vos... ¿Ella quiere ir a Grecia, vos? Me gustaría regalarle, no sé, una isla. ¿Una isla? ¿Una isla, sí? O, puta, no sé, me gustaría a mamita hacerle un viaje, puta, por todo el mundo. Para que conozca a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Oye, te vito, bueno, va a tener que hacer dos pasajes, porque la mamita está con el corazoncito ocupado. Oye, no me estás preguntando, weá, po. Es terrible amariconado, weá, weá. Pero te... no... pero no te no... Ay, tío, soy celoso, porque soy mi mamita, pues la quiero mucho. Pero todos merecemos tener una pareja. Ah, sí, bueno, eso sí, weá. Pero, eh... Tú, también, si yo sea feliz, pues yo siempre voy a ser feliz, yo estar al lado de ellos. Y yo quiero... Igual, en todo caso, en eso, las polonas te manejais bien, vos, po. Entonces, mi hijo lo pone ese, igual, po. O sea, tengo miedo a todas las minas, pues. Es el mismo, el mismo libreto de Alexis Sanchez. El mismo libreto de la semana pasada. ¿Qué está insinuando? ¿Qué, a ver? Ah, qué? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿no deberás ir conmigo? ¿No? No, joder, pero lo voy a ver aquí. ¿Y cómo se portaba cuando eras chico el hombre? Oye, no estoy preguntando, weas. Estoy preguntando en buena onda. Ajá, bueno, si es buena onda, está bien. ¿Cómo se portaba cuando eras chico? Bien. ¿Sí? Sí, un poco desordenado, ¿no? Pero como todo niño. No, ya quiero mucho. Sí, pero siempre me llamaba súper bien, me dejaba colectivo, me daba mi yogur, ya se aseguraba que me subieron, que no hice la maldad ni nada de eso. Llega todo por el país. Aquí está el gran Gary Medell. El cariño de un país entero para Gary Medell. A Gary, buenas noches. Para nosotros es muy importante demostrarlo antes de la cancha, porque ustedes son jugándome de hace para nosotros. Sí. Y nosotros tenemos que demostrarlo para los niños, el atletón. Por esa razón, para nosotros es muy importante que todo el mundo dé la plata para el cheque. Y todo el mundo así que viva. ¡Chile, mucho más, eh! ¿Qué? ¿Qué te reí? No, pues... Me estoy riendo en buena onda. ¡Perdón! ¡Tranquilo, ganes! ¡Tranquilo, ganes! ¡Tranquilo, ganes! ¡Tranquilo, ganes! ¡Ven es buena persona! Sí, pues me estoy riendo por la buena onda. Por la buena onda. Pero estoy en serio. No, está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estáis bien del accidente o no? Sí, estoy bien. Solamente me fracturé 33 músculos. Y me agarré 17 huesos. Y me dice un poquitito algo en la oreja Pero estoy súper tranquilo Y más me dice, le digo, no estar acá Porque es súper importante para mí estar acá Porque si te enfocas en algo bueno Las cosas te ocurren para bien No, si no me estoy... Si no he hecho nada Si, en el fondo le estoy poniendo un poco de humor a la cosa No, perdona, perdona Don Francisco, nosotros Yo traje el cheque Ah, qué bueno No, no, no Qué bueno que trajo el cheque No te reaiga más, ¿sí? Sí, sí, claro que sí Para nosotros, está un poco escropeado Pero se lo entrego para que usted pueda entregarle el cariño a toda la gente Sí, sí, claro que sí Pero hay un problema ¿Qué cosa, Francisco? El cheque está vacío ¿Cómo? ¿Cómo que vacío? Tranquilo, Gali Tranquilo, tranquilo 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 Tranquilo, Gali El que está vacío Debe ser de los futbolistas que fueron tarde a recoger los premios Parece que este cheque fue el que le hizo el Claudio Blau al Johnny Herrera Ahora, cambié la chispeza por la tristeza Mira, no te preocupes, Gali A veces se hacen todos los esfuerzos y las cosas pueden que no resulten Es que no quiero llorar otra vez como en Brasil No, quiere que te echa, tranquilo, igual te damos las gracias por el esfuerzo Claro Y todavía te tiraste equivocado al estadio Sí, perdamos, cayó afuera el estadio Igual te lo reconoce Sí, claro que sí Lo que pasa es que a mí no me gusta perder Y cuando pierdo, no sé Como que me encablono conmigo mismo Y se me prende una mechita Y no sé, me enfado mucho, mucho Y no lo puedo controlar Y a veces reacciono sin pensar Oye, ¿hasta cuándo te reí? No, no, oye ¿Pues se no me he reído? ¿Para, para, oye? No, no, no ¿Acaso yo me río porque te sacaron el perro de la culada en el aire, güey? ¡Basta! 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 No, no, desesperemos ¡Ya, ya! Oye, tenemos que arreglar esto entre todos Sobre todo ahora que estamos en la Teletón Pasamos la meta Somos todos Uno somos todos Uno somos todos ¿Me entiendes? Claro El único problema es que yo vi que el cheque está vacío Solamente hay que hacerlo ¿Tú te recuerdas cuánto es el monto? Bueno, los últimos cheques que nosotros hicimos Para la selección, los que jugaron poquito Eran de 13, 14 mil pesos Bueno, mira, todos los aportes son importantes Si quieres, yo le hago uno por 15 mil o es mucho Todos los aportes son importantes Vaya a la caja del banco Y aprovechemos de aplaudir El gran talento ¡Premendo! ¡De Estefan Kramer! ¡Grande Kramer! ¡Presente en la Teletón! ¡Adebando de este cuento! ¡Un gran aplauso para Estefan Kramer! ¡Premendo Kramer! Que ha hecho un trabajo esforzado Le damos el corazón Pero Estefan Son reacciones sin pensar Seguirá agradeciendo ¿Está bien? ¿Está entiendo? ¿Está entiendo? Tu risa es mea hueona, pero sin parir Te agradezco porque te gastaste tu tiempo Tu lujita En esta presentación Lo hiciste excelentemente bien El público te aplaudió Maquillaje excelente Actuación excelente Necesitamos un gran aplauso para Estefan Kramer ¡Bravo! ¡Grande Kramer! A un medio le hago caso porque usted es el capitán Yo al capitán le hago caso ¡Viva Chile! ¡Vamos! ¡Vamos Chileno! ¡Vámonos comerciales! ¡Vamos! ¡Vamos Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! En el fondo de un gos macabeo No tanto, no tanto O sea, el nuevo, el nuevo y bueno, Mago Valdivia Tú eres el Mago Valdivia del Puerto Ordazzo, ¿verdad? Sí, yo soy el Mago Valdivia del que le tiraba jabón a los... A los... ¡A los... ¡Vamos! 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 Pero siento que no estamos contentos. No, no, con olor a mortadela no quedé muy contento, la verdad. Cambié, cambié para no terminar así. Para no terminar tanto. Yo sabía que tenía que cambiar. No es por ser saberes, pero sabía. Y yo que te di grandes carretes, mago. Fin de semana entero sin dormir. Hueveo interminable, mago. ¿Cuántos asados nos comemos juntos? ¿Cuántas minas? Eh, eh, señor, acá. Mira, te quiero decir algo, está bien, está bien que hayas cambiado. Pero nunca reniegues de tu pasado, porque gracias a este pasado, tú hoy día eres lo que eres. Tenías razón. Perdón por renegarte. Déjame. ¡Déjame! 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 De lágrimas y mortadelas. ¿Se nota que me gris? ¡Vuelva! ¡Déjame! ¡Déjame! Oye, ¿por qué no hacen algo para ver quién es mejor? Ya, mamá, te desafío. ¿A desafiar? Te desafío a un grupo de... ¿Te amo? Te amo. Pero no lo hagamos estilo. Ahora, vaya. Hay que ordenarles toda esta web primero. O sea, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar acá, vamos a armar la cancha y vamos a hacer ese tenis fútbol. Perfecto, eso ahí. Vamos a empezar, Arturo, buenas noches. ¡Vamos! Mamá, ven, por favor. Hola, mamá, ¿cómo estás ahí? Puta, que te he echado a mí, mamá. Arturo, yo sé que, bueno, quieres mucho tu mamá, pero tenemos que seguir con el programa, así que... No, es bueno. Puta que está ahí, no. Gracias a usted, pues, hijo. No, es usted, no es tu mamá, no es tu mamá. Hola, hola, Arturo, ¿cómo estás? Hola, amigos, sí, claro que sí, me estoy desmaquillando para decirles que va a ser una temporada en Viña, en enero, para que vayan a verme. Mil disculpas. Es una hora con mucho, claro que sí, así que para toda la gente que esté vacacionando en enero, oye, me deja tocar, ¿qué dice? Pero que os hagas la cesta. ¿Qué creí? Oh, oh, para todos ellos, para que vayan a ver el show de Mil Disculpas, antes que me transformen en Estefan. A todos, muchas bendiciones. Oh, oh. Sí, claro que sí, ganamos. Y ahora vamos a seguir hacia adelante, para llegar a Alducia. ¿Por qué hablas cuando yo hablo? Si no, no sirve de nada, está guapo, antes piendo, después que te raro el agua arriba, oye. En este clásico voy a dejar todo en la cancha, y si no me resultan las cosas, voy a morder a Cristiano. ¡Prepárate! ¡Prepárate! Pero, 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 algo frío. Hola. ¿Eres un impostor? Hola. ¿Cuál es el impostor? ¿Quién traje el apuero? Chul, ayú. La tiene que estar, la tiene que ir. Oye, ¿quién es este? Pero yo pensé que no es tú, no me has ido con los zapatos. Oye, pero si yo soy tú, ¿no? ¿Y tú sabías que yo iba a estar acá o esa es la diferencia? Porque tú sabías que yo iba a estar acá. ¿No te lo digo de eso a veces? No entiendo. A ver, paremos un poco. No entiendo. ¿Tú sabías que iba a estar el...? No, pero no viene con la firma Solorrieta esta. ¿Tú sabías que viene el acto de los jugadores? No, no hay nada, no hay nada. ¿Tú sabías que iba a estar acá o no? Sí. ¿Sabías? Tengo ese don. Pero no es por ser soberbio. No es por ser soberbio. ¿Yo sabía que este iba a estar acá? Ah, sabía ya. Sabía, sí, porque nosotros tenemos las mismas capacidades. Y todavía no las hemos demostrado todos. Yo soy Jorge Valdivia. Yo soy Jorge Valdivia. No, yo soy Jorge Valdivia. A ver, mi amor, lo voy a aclarar. A ver, mi amor, lo voy a aclarar. Me he confundido. Ay, pero no estamos entendiendo. Oye, no estamos entendiendo nada, así que por favor cuéntenos cuál es la diferencia. Eh, lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo soy el pasado de Jorge Valdivia. Ah, el pasado. Yo soy su antigua personalidad. Ya. Esa es la diferencia. En un minuto, él me dejó escapar a mí y yo soy la personalidad antigua. ¿Y cómo lo crees? Antes éramos uno solo nosotros. ¿Y cuándo se separaron? Cuando este buen decidió casarse. Él abandonó esta personalidad, po. Yo soy el mago de antes, po. Suerte, eh. El que es bueno para la noche. Ah. El que le gustaba salir. El que se quedaba también en los autos. Ah. Ese, po. En el fondo es el que le gustaba el huevo. Ah. Y la diferencia con él es que, bueno, él adoptó esta nueva personalidad. Es más caballero, atento con los niños. Le gusta estar en la casa. ¿Sabía? Sabía que tenía que querer. Y no lo digo de soberbio. ¿No? No, nada. Lo dice. ¿Estás emocionado? Te notamos muy emocionado. Eh, no. Es que yo sabía que él me iba a perdonar. Entonces, esa es la diferencia. No lo digo de soberbio. La única diferencia de nosotros dos es que ellos son mejor por la pelota que él, pues. ¿A ver? ¡Ah, sí! A ver, ya, ya, ya. Ahí sí. Esto, esto va a... Yo tengo más magia que... A ver, haz de esto. A ver, dale. ¡Ah! ¡Me cagó! ¿Pero quién será mejor, Dona, está bien? La verdad, ¿quién será mejor? ¡Me cagó, me cagó! ¡No, hijas! ¡Vamos a la pelota! ¡No! ¡Vamos a la pelota de la música, baile, compañeros! ¡Vamos! ¡No! oye, tenemos que resolver quién es mejor, porque también... no sé, yo soy mucho... ¿Qué pueden hacer para...? Sí, igual los zapatos. No me quedó, pero... ¿Quién será el teladero? Sí, yo tengo dudas. A ver... ¡Toma! ¡Béjale! ¡Béjale! ¡Belísimo!